Unicaja Que sería el mejor del partido con 33 de valoración Parecía que los alicantinos despertaban Además en defensa también marcaban territorio de la mano de Mohamed Kone Que le coloca este tapón a Gerald Fitch Sin embargo el color del partido sigue siendo verde Unicaja dominaba Y ahora era Berni Rodríguez el que anotaba el triple Los de Chusvidoreta iban por detrás del marcador Y ahora va a ser espectáculo, hagan esperanza a los suyos Aquí vemos el aliúte de Kyle Singler Además Freire está en un momento muy dulce En los 7 puntos consecutivos Y ponía en pie al centro de tecnificación de Alicante Sin embargo las cosas no iban bien para su equipo Que perdía por 23 al descanso, 30-53 En la segunda mitad siguió el dominio verde De la mano de Joel Freeland Las ventajas malagueñas llegaron a superar los 30 puntos Pese a esta buena triangulación de los hombres de Chusvidoreta El choque estaba visto para sentencia Y Christophs Valters que acabaría con 19 puntos Ponía la puntilla Al final triunfo para Unicaja Que rompe la imbatibilidad Luzentum en casa